Para los pibes del barrio, esto es Recabeza Esta cumbia se la dedico para los pibes que paran en la esquina conmigo Esta cumbia va dedicada para los negros como yo y mi rachada Esta cumbia se la dedico para los pibes que paran en la esquina conmigo Esta cumbia va dedicada para los negros como yo y mi rachada ¡Cumbia! 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 Esta cumbia se la dedico para los pibes que paran en la esquina conmigo Esta cumbia va dedicada para los negros como yo y mi ranchada Esta cumbia se la dedico para los pibes que paran en la esquina conmigo Esta cumbia va dedicada para los negros como yo y mi ranchada Esta es la cumbia de recabeza, la que baila los que toman cerveza Esta es la cumbia que suena en mi barrio, para que baile todo lo borracho Esta es la cumbia salvada de piola, pa' que las pibas muevan la cola Esta es la cumbia que escucha a los negros, las que pasen los parlantes en el medio Esta cumbia se la dedico para los pibes que paran en la esquina conmigo Esta cumbia va dedicada para los negros como yo y mi rachada Esta cumbia se la dedico para los pibes que paran en la esquina conmigo Esta cumbia va dedicada para los negros como yo y mi rachada ¡Cumbia! 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 Esta cumbia se la dedico para los pibes que paran en la esquina conmigo Esta cumbia va dedicada para los negros como yo y mi rachada Esta cumbia se la dedico para los pibes que paran en la esquina conmigo Esta cumbia va dedicada para los negros como yo y mi rachada Esta es la cumbia de recabeza, la que baila los que toman cerveza Esta es la cumbia que suena en mi barrio, para que baile todos los borrachos Esta es la cumbia salvada de piola, pa' que las pibas muevan la cola Esta es la cumbia que escucha a los negros, la que parta y los parlantes en medio Esta cumbia se la dedico para los pibes que paran en la esquina conmigo Esta cumbia va dedicada para los negros como yo y mi ranchada Esta cumbia se la dedico para los pibes que paran en la esquina conmigo Esta cumbia va dedicada para los negros como yo y mi ranchada